Música Los jaimitos estamos muy contentos Tenemos una vecina extraterrestre y se pica Tiene el pelo largo, le gusta la carne Pero en vez de chupacabra le dicen chupapí Jamás pensamos que Brasil Fuera ser venta campeón Y yo no lo soporto Tenemos una idea, que agarren la copa Y se la metan cinco veces enero Todos saben que menen cumpleaños Mañana es la fiesta y la rioja hasta que explota Con loco de regalo le compró un cricket Para ver si el turco puede levantar la chup Tan preocupado lo vimos a la baña Parece que el acuerdo con el fondo se prolonga El indio le dijo si querés un palo verde Espérame dos minutos que me pinto la porón Ganador, estoy esta semana Es la de la dulzura y una amiga nos promete Que por un caramelo nos va a dar un beso Y por la bolsa entera nos entrega el O.G. Te saludamos y nos vamos despidiendo Somos representantes, ya está todo arreglado Y a San Lorenzo le hace falta un goleador Vení Marcelo y agárrate este pelado ¡Cuánto gronario!